Perdona, coge otro avión Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese gato Y una loba como yo no está pa' no ato Una loba como yo no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te modifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente, mi que no es culpa mía que te critiquen Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta Y la reúna haciendo que creíste, temeriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoro lo que hay un paso Por acá no vuelvas me paso Cero record, bebé, yo te deseo que Que vaya bien con mi supuesto rentazo No sé ni que es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Tingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también ¿Cuántas por dónde me ven? Aquí me siento en rehen Porque todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Aquí te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao